Después de más de 20 años en proceso, por fin Asojuntas tiene su lote. Esto fue gracias a los numerosos derechos de petición que enviaban las Juntas de Acción Comunal donde manifestaban la legalización del respectivo terreno. Este lote cuenta con 1.636 metros cuadrados y se encuentra ubicado frente al centro comercial El Puente. Y aquí en adelante, pues, ¿qué nos queda? Nosotros como comunales tenemos en la mente la construcción de la sede provincial para los comunales en este sector. Nos queda, pues, empezar a hacer el estudio de un proyecto encaminado a solucionar esta parte. Y para darle una sostenibilidad, que es lo que tenemos en nuestras mentes, es montar allí un auditorio, una cocina, baños y dormitorios para albergar a los diferentes directivos de la Juntas de Acción Comunal de la provincia de Guarantina, para poderle dar sostenibilidad. Pero eso nos llevará a un trabajo enorme, un proceso de estudio, un estudio de factibilidad, de pre-factibilidad, y mirar la viabilidad del proyecto. Y nos demora mucho tiempo montarlo, pero ya tenemos la idea, y básicamente un bosquejo de lo que vamos a hacer y hemos tenido en mente todo este tiempo. Entonces, sí, la meta es construir ahí la sede para los comunales. O sea, como ustedes muy bien lo saben, en estos momentos, pues, tenemos una oficina en la alcaldía que nos la prestan a ratos, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la asociación municipal tenga su sitio donde hacer sus reuniones, por eso está proyectado, se proyecta el auditorio.